Y ayer estuvo también allí en el Senado el diputado provincial de Chubut, Gustavo Fita, con quien vamos a hablar, para que nos cuente un poco, bueno, qué pasó en su caso. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿cómo viviste vos ayer lo que ocurrió en el Senado? ¿Cómo fue tu experiencia? La verdad que fueron casi ocho horas de vivir una situación que ustedes comentaban recién, esto que pasaba con Di Tulio, algunos senadores provocando permanentemente cuando estuvo Héctor Daer. Nosotros fuimos a explicar la derogación de la ley del viajante, ley que en el artículo 96 dice solamente deróguese la ley 14.546. ¿Qué es la ley del viajante? ¿Qué significa? Si yo les pregunto a ustedes, no saben qué es, ¿no? Dice eso, punto, no tiene más nada. Esto ya había pasado en el DNU, en el DNU 7024, ya había aparecido la derogación. Esto responde obviamente a grandes grupos económicos, abogados, laboralistas, como el presidente de la UIA, quien ya en su momento dio algunos indicios de hacia dónde iba. A ver, nosotros lo que decimos es sacar la ley del viajante, por ahí no se entiende cuando la actividad nuestra es una profesión. El viajante es el nexo del que produce con el que consume. Es aquel que lleva el producto del empresario a cualquier lugar. Digamos, no somos enemigos, al contrario. Los viajantes somos los que a veces nos ponemos la camiseta del empresario para vender más, porque nuestro trabajo se remunera con comisiones. Eso te quiere preguntar, porque el viajante, si no me equivoco, corregime, es, por ejemplo, yo tengo un negocio de ropa. Exactamente. Y tengo tres, cuatro viajantes de mi empresa. Exacto. El que sale de la puerta para afuera. Claro, y salen a vender ni mercadería. Exacto. Nosotros tenemos el 308, que es nuestro convenio colectivo más grande, pero tenemos también el 22 y el 247, que son de distintas industrias, porque vendemos servicios, para que se entienda, desde una tarjeta de crédito, un plan de ahorro, hasta repuesto de vehículos, yerba, zapatillas, lo que sea. Pero es súper ponerte la camiseta de tu empresa. Totalmente, aparte, nosotros somos los que vamos, yo voy con un producto y le ofrezco a cada comerciante de ustedes, a tu negocio de ropa, voy a ofrecerte zapatillas, lo que sea, indumentaria, voy a ofrecértela. Mi clientela sos vos, o sea, a quien cuido, y yo vengo en nombre de la empresa. Claro. Digamos, nosotros somos los viajantes que estamos dentro de la Federación Única de Viajantes de la Argentina a la FUBA, somos alrededor de 50.000. Pero después hay otro mundo del viajante, que es aquel que lo tienen como autónomo o como monotributista, que es por ahí donde viene. Yo, para explicarlo bien, digo, los grandes grupos económicos, las multinacionales que manejan alguna olla muy conocida, a sus vendedores que venden por catálogo le pagan con productos o con viajes. Esta es la desregulación de nuestra... Que rompe todo el mercado. Exactamente. Ayer la senadora por Córdoba me decía, ¿por qué no nos regimos por la ley de contrato de trabajo? Digo, ¿por qué no nos regimos por la ley de contrato de trabajo? Porque nosotros dentro de la ley del viajante está nomenclado cómo podemos, cómo vamos a trabajar, cuáles son las comisiones, cuáles son las zonas. Tiene todo un régimen. Esto nos da, obviamente, a nosotros tener la social, tener todos los beneficios que tenemos a través de ser sindicalizados. Lo que yo le planteaba a los senadores, yo soy diputado provincial, soy legislador y en este caso ellos juran por la Constitución Nacional. Aquella Constitución dice que, el 14-B, dice que todos los habitantes tenemos el derecho de ser sindicalizados, tanto la ley como aquellos tratados internacionales, como la OIT, que precisamente también nos da la garantía de ser sindicalizados. Cuando hablamos de ser sindicalizados, porque esto es un poco lo que quiere hacer el gobierno, poner en mala palabra al dirigente sindical, lo que nosotros hablamos con eso es que tiene una protección el trabajador. Sí, aparte el viajante es una persona que se enferma y no puede salir por ahí, y ahí perdés la posibilidad de comisiones, por ejemplo. Tiene un desarraigo, yo lo decía el otro día, somos el nexo, esta ley que quieren derogar ahora, que no tiene, esta ley no tiene un juicio de anticonstitucionalidad y tiene 65 años la ley. O sea, nadie la combatió a la ley nunca e incluso la usan, porque ya lo digo, cuando dicen que quieren atacar a los dirigentes sindicales, esta ley no es una ley sindical, esta ley es una ley de la gente, de los trabajadores, porque la usa obviamente el sindicato dentro de los convenios colectivos que tenemos, pero también aquellos que están casi desprotegidos, que ese es el problema. La usan como referencia. Exactamente. Acá el gobierno obviamente que apunta a poder tener a los trabajadores en las mínimas condiciones, lo hace directamente hoy blanqueando que un trabajador autónomo puede tomar 5 trabajadores. Fíjense, la derogación de la ley del viajante y por el otro lado te pone en este punto donde te dice que un autónomo puede tomar 5. Entonces, yo empresario, no voy a contratar a nadie porque no quiero tener ningún tipo de relación con nadie, voy a contratar a un tercero que sea un distribuidor y que ese tercero contrate a 5 para que nadie tenga responsabilidad, que la gente tenga menos derecho y que pueda ser más negreado. Yo vuelvo a decir lo mismo, se lo dije a los senadores ayer y lo planteo porque es algo que a nosotros nos llama la atención pero queremos que se conozca. El estatuto del viajante o la ley del viajante es el primer o el inicio de empezar de ir en contra de los estatutos y los convenios colectivos. Digo, nosotros discutíamos paritarias y íbamos al ministerio y las homologábamos. Hoy tenemos el problema que discutimos la paritaria y después no sabemos si la van a homologar. Interesante, diputado. Tocamos a un tema que mucho nos habló en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores a través de legisladores nacionales. Usted es diputado provincial y fue muy interesante el tema. Gracias por estar presente. No, por favor, gracias a ustedes. Momento de pausa.